señorita señorita que quieres yo no doy limosna sería tan amable me ayuda a alcanzar esa carpeta es que voy a una entrevista de trabajo y no lo alcanzo y tú qué te crees que yo soy tu sirvienta yo también voy a una entrevista de trabajo así que no me estorbes señorita señorita joven joven qué suerte que pasa por aquí puede ser tan amable me ayuda a alcanzar esa carpeta y usted a dónde es que va es que voy a una entrevista muy importante de trabajo es que si no consigo ese trabajo no voy a tener con que comprar las vizinas para mexicanos pero joven qué está haciendo por qué hace eso estoy haciendo un gran favor en que no haga el ridículo ese trabajo es mío mi condición no tiene nada que ver soy una persona trabajadora y tengo la capacitación para hacer ese trabajo mejor cállate que querría envío inválido en su empresa señor qué pasa todo está bien lo que pasa es que voy a una entrevista de trabajo pero sin los documentos no creo que van a decidir y si no me lo dan no sé qué va a pasar con mi hijita está muy enfermo no se preocupe ya mismo busco un lugar donde se lo puedan imprimir de nuevo vale gracias gracias no quiero hacerle perder el tiempo a lo mejor va con la obra tranquilo tengo suficiente tiempo de unos cuantos minutos que ya regreso por favor gracias qué haces aquí acaso vienes a hacer el ridículo aparte de ser un viejo inválido eres un estorbo joven es mejor que yo me retire no quiero tener problemas con nadie claro que no usted tiene todo el derecho de estar aquí con nosotros lárgate vete a otro lado no ves que ocupan mi espacio personal vamos hacia el otro lado señor acá no te quiero también invades mi espacio personal bueno ya basta no los que realmente parecen tontos aquí son ustedes por burlarse de una persona con discapacidad ya déjalo en paz tú eres o te haces acaso no te das cuenta que entre menos competencia mejor además míralo en esa silla de ruedas es con inútil pero qué les pasa él tiene todo el derecho de trabajar por qué menos apreciarlo más bien yo creo que ustedes tienen miedo a que él sea mejor que nosotros mejor que quién por favor tú eres estúpido no para tu información yo fui a una de las universidades más prestigiosas de este país y tengo maestría que en el extranjero y yo he trabajado en empresas transnacionales y he viajado a lugares que tú nunca podrás llegar así que cierra la boca bueno eso no importa al igual no creo que sea mejor ay ya agotaron mi paciencia o se largan por las buenas o se van por las malas oiga ey disculpen el jefe los está esperando ay ya se estaban demorando por fin bueno jefe estos son los postulantes y los demás solo somos nosotros dos aquí estamos ok maría muchas gracias puedes retirarte ok jefe bueno felicitarlos primero a todos por estar aquí presentes de hecho no es nada fácil que hayan recibido una llamada para postular a este trabajo muchas gracias jefe de mi parte le prometo que no lo declararé no está hablando contigo ignorante se refiere a nosotros sin embargo sé que debo tomar una decisión nada fácil y es elegir a uno de ustedes quiero hacerles una pregunta y por favor pónganse mis zapatos de los que están aquí presentes a quien descartaría obviamente a este y yo me quedaría con el puesto y cual sería la razón señorita por la única razón de lo inútil que es no lo ve en esa silla de ruedas es muy poco lo que puede hacer y solo sería un estorbo que de por si ya lo es no hables así de él es capaz de muchas cosas y también te pediría este metiche que vive metiendo sus narices donde no debe me están dando a entender que una persona con discapacidad no podría llegar lejos en la vida pues obviamente no solo estorban y roban oxígeno además sería una terrible imagen para la empresa bueno ya basta no voy a permitir que lo traten así no me importa que arme sin el puesto no te preocupes yo ya he tomado una decisión que escúchame eso no fue lo que quise decir usted es un hombre muy respetable así y también quiere saber quién es el verdadero jose les presento a mi socio que es una broma no para nada de hecho yo soy un hombre de negocio muy serio y he querido tomar mis precauciones lo que yo busco en un trabajador es que tenga valores y tenga respeto por los demás sin importar su condición así que lo lamento pero ustedes no han sido elegidos por favor retírense de mi oficina se van a arrepentir y en cuanto a ti fernando bienvenido has sido elegido en serio pero si yo no tengo ni maestrías ni licenciaturas como ellos no creo que sea merecedor de él aún así has demostrado que está más preparado que los demás felicidades gracias